Esta propuesta busca modificar un paso del proceso de recuperación de recursos. Un poco de contexto. LACNIC y los registros nacionales, tenemos un proceso en el que algunas organizaciones caen o pasan a través de él, cuando no se cumplen las políticas, cuando están en una situación irregular con el registro, y a través de este proceso, los recursos que tienen asignados son recuperados, y dependiendo del tipo de recursos, pasan o bien al pool de la fase 3, o se agregan al pool de recursos IPv6 que han sido recuperados y que serán utilizados en algún momento de alguna forma. Esta propuesta busca, como parte de este proceso de recuperación de recursos, remover la información de resolución inversa, los registros GNS que apuntan a los servidores autoritativos de resolución inversa de los bloques que están en el proceso de recuperación de recursos. ¿Por qué esto? Porque nos encontramos que muchas organizaciones perdemos contacto con ellas, los NIRS y LACNIC. Hay organizaciones que después de algunos meses no tenemos contacto con ellos, no mandamos correos, intentamos contactarlos por teléfono, pero no logramos establecer comunicación con ellos. Esto lleva a que ellos no cumplan sus obligaciones con LACNIC o con el Registro Nacional, y que sus recursos entren en la lista de recuperación de recursos. Lo que buscamos aquí es utilizar esto como un medio de llamar la atención de estas organizaciones, porque nos ha tocado que muchas son organizaciones, usuarios finales, son empresas que tienen rotación de personal, que quien estaba encargado de saber qué pasaba con las direcciones, ya no trabaja con ellos, pero no le entregó esta responsabilidad a alguien más. Y estas organizaciones siguen operando sin saber que tienen un problema gestándose, que se pueden quedar sin las direcciones que utilizan. Cuando, si hacemos esto de remover la resolución inversa, lo que buscamos es, literalmente, generar un problema en esa red, de forma que quien esté administrándola, analice por qué y se ponga en contacto con nosotros y nos diga, oye, yo utilizo esa red y necesito que tenga servidores de resolución inversa. Entonces, aprovechar y decirle, bueno, qué bueno que te pones en contacto con nosotros, porque te estábamos buscando. Ese es el espíritu de esta propuesta. ¿Qué implica? Modificar el manual en el punto 7.1, agregando en el proceso que ahí se describe, la eliminación de los registros de resolución inversa de los recursos. Hasta en tanto no se tenga contacto con la organización. Una vez que la organización viene en contacto con nosotros, restauraríamos esta información. No queremos realmente generarle un problema a una organización, queremos que se ponga en contacto con nosotros. Y esto es simplemente un último recurso para lograr que alguien que, aunque no tenemos contacto por algún tiempo, tenga contacto con nosotros y en todo caso regularice la situación en la que se encuentra y continúe utilizando las direcciones y los recursos que tiene asignados. Como información adicional, la información de los recursos de los registros CNS no se va a borrar, simplemente se va a remover de esa asignación. Se va a conservar hasta en tanto no termine el proceso de recuperación de recursos, ya sea que la organización regularice su situación o que definitivamente termine y los recursos sean recuperados. En el caso de que regularice su situación, los registros son restaurados y la operación de la red continúa como si no hubiera ocurrido nada. En el tiempo de implementación, según el análisis del staff de la ACNIC, es inmediato, porque no requiere realmente hacer una modificación de los sistemas. Es simplemente un ajuste en el proceso que se sigue para la recuperación de los recursos. Y esa es la propuesta. No sé si tienen dudas o comentarios al respecto de la misma. Sí, Ricardo Patara, solamente para decir que estoy a favor de la propuesta, me parece bastante bien. Además de los comentarios de Dimundo como justificativa, quisiera destacar un otro, que lo que hacemos es cobrar por un servicio que incluye la publicación de NES inversa. Y si la empresa no está en día con sus obligaciones, nada más justo que también no tenga los servicios que brindan los RIRs y NIRs. ¿Alguna otra duda o comentario? Ok, como no hay más comentarios, entonces en base al expuesto llamaremos a consenso. Por favor, si el staff del ACNIC nos ayuda nuevamente a registrar el consenso en la sala. Los que estén de acuerdo con la propuesta de política LACNIC 2017-6, versión 2, por favor, levanten su mano y mantengan un momento. Gracias. 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 Los que estén en contra con la propuesta de política LACNIC 2017-6, versión 2, por favor levanten su mano y mantengan un momento. Los que se abstengan de expresar su opinión con la propuesta de política LACNIC 2017-6, versión 2, por favor levanten su mano y mantengan un momento. LACNIC 2017-6, versión 2, por favor levanten su mano y mantengan un momento. LACNIC 2017-6, versión 2, por favor levanten su mano y mantengan un momento. LACNIC 2017-6, versión 2, por favor levanten su mano y mantengan un momento. LACNIC 2017-6, versión 2, por favor levanten su mano y mantengan un momento. LACNIC 2017-6, versión 2, por favor levanten su mano y mantengan un momento. Ok, teniendo en cuenta los procedimientos establecidos en el proceso de desarrollo de políticas, la discusión en la lista y durante este foro, se considera que la propuesta de política presentada ha alcanzado consenso. El estado de la propuesta quedará actualizada al finalizar el presente foro, comenzando el periodo de 45 días de últimos comentarios previos a la ratificación por parte del directorio de LACNIC. Gracias, El Mundo. Gracias.